Bueno, información todavía muy preliminar respecto de lo que ocurrió ayer a la tarde y que llegó a Teni y la gente, el AP, con este video y con lo que contaron los papás de algunos de los alumnos respecto de esta agresión sufrida por una chica dentro del colegio. Fijate que a esta hora se está yendo la policía científica. Esto es en vivo, está ocurriendo en este momento. Se está yendo la policía científica después de trabajar en el interior del colegio recabando justamente esta información sobre lo que pasó durante el día de ayer. Veíamos la imagen, Martín, de la chica cuando la sacaban, tremendo. ¿Esto fue ayer a qué hora? Esto fue ayer, pasado el mediodía. Se la lleva, como se ve en el video, la policía, que es la que llega primero aquí alertada por las autoridades del colegio, que llaman al 911. Porque el dato, Roxy, que tenemos que corroborar es que, en principio, la agresión es llevada adelante por un grupo de chicas, pero que no pertenecen a la escuela. Como si una patoto hubiera entrado al colegio a buscar a esta chica específicamente. Bueno, entran en principio por un portón que da el secundario y que, según dicen los papás, está constantemente abierto. Lo concreto es que van a buscar a esta chica específicamente con un arma blanca y, como ustedes estaban contando, la apuñalan. Van directo. Y después terminan esto que ustedes están viendo. Claro, van directamente a buscarla a ella. Y a partir de allí, esta angustia de ver qué era lo que pasaba con la chica, que es sacada en andas por la policía y por personal del colegio. Sí, sí, y que la llevan en una ambulancia de SAME. Por suerte, hay que decir, es trasladada al hospital Evita y la chica está bien. Pero la agresión es brutal. Y con este dato, además, que habría sido una patota de mujeres. La chica estaba ahí, rodeada con sus compañeros. Lleno, lleno de testigos, Roxy, de chicas que estaban en el colegio porque la agresión se da en el interior del colegio. Y como podés ver, a esa hora, primera hora de la tarde, ya había muchos papás en la puerta del colegio. Con lo que también el video es tomado por estos papás que estaban en la puerta de la escuela. Aquí se habla, y esto lo vamos a ir cotejando en el transcurso de la mañana, de una pelea que ocurre una semana antes entre esta chica, una pelea en la que incluso dicen que ha participado alguna madre, y esto termina con esta especie de venganza, este ataque por parte de una patota de chicas, hay que decirlo. Vamos a ver si podemos confirmar esto. Y llegan desde fuera del colegio y van al interior del colegio a buscar a esta chica. Ubicame dónde estás vos en este momento. ¿Dónde está el colegio? ¿En qué lugar? ¿La NUS este o la NUS o este? Esto es prácticamente el ape Valentina Alcina. Ah, Valentina Alcina. Esto es... Sí. Sí, sí, exactamente. Esto es prácticamente Valentina Alcina. En la calle Liniers queda esta escuela. Y esta puerta que estamos viendo es la puerta principal. Y vos decís que entraron por una puerta del secundario. ¿Cuál es la puerta del secundario? ¿Es esa también? No, no, no. La puerta del secundario es un portón que está a la vuelta. Tiene dos posibilidades. Hay un portón, Lape, que está a mis espaldas, queda prácticamente frente a la plaza. Y otro que queda dando la vuelta por la calle Liniers que está aquí a la vuelta. Y que está abierto. Supuestamente ese es el modo de ingreso. Sí, insisto con esto, Lape. Mucha de la información que tenemos fue subida al portal ciudadano Atene y la gente. Y nosotros tenemos que corroborar cada información respecto de esto. Por ahora las autoridades están llegando. Entonces todo lo que tiene que ver con la posibilidad del ingreso es potencial, vamos a decir. Sí, llama la atención que un colegio tenga un portón, una puerta abierta, que puede entrar cualquiera, digamos. Que no sea el portero. Es extraño eso. Por eso mismo te digo que vamos a manejar la información con mucha prudencia. Porque como todavía es muy preliminar y la policía científica se acaba de ir. Yo estoy esperando que las autoridades nos reciban, aunque sea para en off de récord, poder confirmar todos estos datos. Pero bueno, este es el frente de la escuela y el portón está a la vuelta. En este momento está llegando, como te digo, todavía movimiento de la policía. Hay una custodia de la seguridad municipal. Se acaba de ir la policía científica. Así que todo es realmente fresco. Ocurrió ayer, pero la investigación se está llevando adelante hoy. Y vamos a esperar para tener la información veraz y manejarla con mucha precaución. Pero al principio se habla de este portón del colegio secundario por el que habrían ingresado.